Bueno, bueno comando por ahí, martes y ya ahorita estamos saliendo aquí al Burquerque y vamos a agarrar el 25 norte donde vamos a ir a un trail antes de la cabaña donde tenemos que estar ahí como a las 4, ya fuimos aquí, nos levantamos y fuimos a comprar bastante comida entre todos porque en la cabaña ahorita es un pueblo muy chiquito y me acaban de avisar ayer que con esto del COVID está todo cerrado, todo, 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 que lleváramos comida y gasolina y todo porque no hay nada abierto, es en las montañas, entonces vinimos aquí una tienda mexicana y compramos para hacer caldo de res, compramos para hacer frijoles charros, pozole y Waldi dice que nos va a hacer arroz puertorriqueño, una bandeja de eso y con, ah, creo que él va a tratar sus frijoles charros a su estilo, nos dijo, vamos a ver como queda, este, y vamos a hacer una fogata afuera, bueno, compramos mucho, muchas cosas que definitivamente vamos a necesitar ahí, lo normal, comida, verdad, somos, no pues si somos como 18 personas, incluyendo los niños y el bebé, nada, también le compramos mucha lechita, este, y ya, entonces ahorita, bueno, yo no grabé la mañana porque andamos un poco la carrera, pero aquí estamos agarrando hacia Santa Fe, donde, para los que eran, su ídolo era Juan Gabriel, ahí tiene una casa, el Juan Gabriel, ahí quería pararlo, este, ahí tenía su casa, pero no, no creo que tengamos tiempo de visitarla, la verdad, bueno, ya regreso, bueno, déjenme les explico un poquito de historia, esta carreta, este trail a donde vamos se llama la bajada, bueno, en este trail, en 1900 y algo, la famosa ruta 66, esta era por aquí donde vamos a ir, es parte de la ruta 66, de Alburquerque a Santa Fe, esa era la ruta, antes de que existiera el, el, el Interstate 25, ese es el que usaban, que se llama la ruta 66 vieja, ya hay pedazos, hay, hay unas, esperemos que lo encontremos, hay unos pedazos donde hay unos diseños de donde escribían los indios dibujitos en las piedras, no sé exactamente dónde está, solamente sé que está en esta área, voy a averiguar, a ver si, si alcanzamos a ver dónde está, para allá de Santa Fe y Alburquerque es para esta área, vamos a ver, a ver cómo se pone, hay un lugarcito de piedra donde está un poco difícil, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, hermoso clima, está bueno, ok, pues andamos aquí, no hemos hallado el que debe de ser, pero bueno, a lo que vinimos, de todos modos andamos aquí, este, haciendo off-road, y nos vamos a subir para allá arriba de esa montañita, o aquella si se puede, cualquiera de los dos cerros, ok, vamos a tratar de subir para allá arriba, ya estamos ahí a un cierto punto, pequeña piedrita, ahí disculpen que se mueve mucho el celular, pero hay mucha piedra, ok, vamos a tratar de subir para allá arriba, ya estamos ahí a un cierto punto, pequeña piedrita, ahí disculpen que se mueve mucho el celular, pero hay mucha piedra, bueno, y estamos rumbo a la cabaña, ahorita, vamos pasando, bueno, vamos a llegar a un pueblo que se llama Taos, este pueblo está bien al norte de Nuevo México, normalmente siempre hay nieve por estos rumbos, pero ya es la casualidad que ahorita no hay nada aquí, según va a caer nieve el sábado, este, claro, ya el sábado no vamos a estar, pero, pues bueno, no es muy temporada todavía de nieve, estamos apenas a noviembre, nieve, nieve, así sería diciembre, no, enero, eso es cuando siempre hay nieve por esta área, pero también al mismo tiempo, pues, no está así como muy seguro también andar así, así como en estas carreteras con mucha nieve, este, al menos que limpien bien limpio, pues sí, verdad, o bueno, te vas en 4x4, pero bien despacito, porque pues no importa también la llanta que tengas, este, la tracción, hay unas que agarran más que otras, pero casi todas las MT, como las que yo cargo, no, no son de nieve, si quieres llanta de nieve, tienes que comprar winter times, que son las de invierno, pero no son como para andar todo terreno todo el tiempo, o sea, son así, bueno, pues como miran, está un poco más oscuro, pero este, en el video enseña mucha luz, van a ser las 5 aquí, y ya está bien oscuro, bien oscuro el cañón, miren, miren el río allá en la orilla, sí, que cuidado con las rocas que se caen de la orilla, y hubiera estado padre que hubiera mucha nieve allá arriba, bueno, ya les doy una grabadita, ahorita que lleguemos por ahí, buenos días, buenos días, desde aquí, desde Red River, estas son una de las cabañas aquí, donde estamos, ahorita estamos yendo a la cabaña de Iram, que se nos quedó el cafecito allá con él, y como dicen en el, en el chavo del 8, me regaló una tacita de azúcar, y para allá vamos ahorita a agarrar, y a regreso, a frío, frío, donde no pega el sol, este, todavía hay nieve, bueno, en las montañas hay mucha nieve todavía, buenos días, buenos días, bueno, mediodía aquí para nosotros, ya a las 12, vamos, vamos rumbo al trail ya, bueno, vamos al pueblo primero, porque por ahí pasamos, y se llama Goose Lake, el trail, hay un lago por ahí, este, creo que va a haber nieve, porque si no pega mucho el sol, ahí sí hay nieve, está hermoso aquí, las, este, las montañas, hay, hay, hay montañas a mero abajo también del, de la montaña donde está, es como un valle, es lo que se dice, verdad, bueno, aquí les pongo tantito, para que vean, ahí mira nieve del lado derecho, uf, pura bajada, pura bajada, me imagino aquí con nieve, si hay que estar un poquito así como, dificultoso a lo mejor, bueno, aquí tienen máquinas que limpian, porque están preparados para, porque saben que aquí tienen mínimo, tres meses al año, cuatro van a estar llenos de nieve, nosotros cuando vinimos hace cinco años, no vinimos a esta área, pero vinimos aquí a este pueblo, que se llama Red River, y si había nieve, pero demasiada, pero mucha, mucha, no sé si, si este año va a caer mucho, pero vinimos en estas mismas temporadas, vinimos, aquí antes de que llegáramos hace una semana, una semana, había caído bastante nieve, bueno, estamos entrando aquí, el, el trot, se llama Goose Lake, miren los tamaños de hielo, como de cuatro pulgadas, mira, mira, aquí estamos ya, comenzando acá, todos, a lo que te traje truncha, estamos esperando que los patos se muevan, ya, ya se movieron los patitos, un poco hondo, no mucho, ahora sí, comenzando aquí, subiendo en la montaña hasta la nieve que querían y llevó la nieve señores llevó la nieve me gustó me gustó sí, está bonito sí, este es un diferente que el otro este no es el mismo no, este se me da mucho mejor es probablemente la primera vez no veo la nieve no, no veo la nieve mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá no, no, lo abrí lo abrí no, lo abrí bien, gracias mirá, está frío Y es porque no pega el sol allí Hay nieve y acá donde pega Se acabó la nieve Pero vamos a ver en varias partes Si lo no Se prenden los lockers o nada más 4x4 Si, ya 4x4 todavía giran No más 4x4 va a bajar hasta que el vehículo ya no puede ir más por ahí Miren para la derecha, mira Uff, no quieres bajar esa bajadita Totalmente diferente al de ayer Oh, sí ¿Es muddy? ¿Qué diablos? Sí, no, la nieve se derrite Oh, se derrite, ¿verdad? Sí se parece un poco al otro ¿Te acuerdas que nos hacíamos así? Pero lo que yo no quería es que allá nos fuera a tocar algo así Sin verlo porque estaba lleno de nieve Y te fueras para abajo Sí, tan limpia que habían quedado las llantas Ya les había dado listos para venderlas Waldi, este parece Bear Pass aquí en la isla los switchbacks Sí, 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 sí Ahorita agarramos más Man, ya está alto, mira Está buenísimo Nosotros también nos estamos quedando alto porque ahorita bajamos Sí, vamos de regreso pero por la montaña No, no, no lo taparon No, no lo cortaron Porque se cayó Se cayó Oh, por eso sacaron vuelta Mira Ah, un poco de snow Un poco de snow Está bueno Está bueno, está bueno, sí me gusta No ponemos música porque nos lo hace copyright YouTube Si no, sí pusiéramos música, eh Pero bueno, venimos a disfrutar Así es que venimos a estar hablando Y no voy a estar escuchando música Ya cuando te vayas escuchas música Bueno, mi opinión Aparte que no hay mucha señal ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué les parece? Por acá andan a la gente ¿Es lo mismo? No, se mira más sentido de este lado Está muy bien, está muy bien No me perdí, eh Bueno, todavía Acuérdense que ya nos pasamos la primera entrada Ya se perdió una vez Ya se perdió una vez Mira, mira para allá No, no, está cerrado No se pierda esas veces Porque no es raro A la vez está bien Es parte del show Que se pierda uno Pero Que no pase tal Este mundo Lo han perdido Pero él dice que no es que se pierda Es que los lleva a conocer más Ah, por eso dicen que cuando No entiendose No sé qué Tienen que conocer más Paisaje ¿Alguien de ustedes sabe O algo Donde podremos hacer Como un tipo bash Y poner este nombre ahí Goose Lake Y le ponemos Donde es, ¿verdad? Así como los que están ahí Pero me imagino que la afuera Hay una compañía que no los hace Como los que nos dieron en En Panamá En Daytona En Panamá Como los que nos dieron en Panamá Sí Pero Como los que estaban dando en Panamá Pero esos ya se Se les cayó el color La china, güey La china Yo te hace los paredes Seguramente lo saben Bueno, por último Uno de Vaino Una montañita ¿Sí, cierto? Bueno, fíjate Qué buena idea Aunque sea de Vaino Así Pero chiquitito Como de dos pulgadas Tarea bien Bueno, es algo diferente Porque no lo vas a ir En la tienda Sí, cierto Ponerle así De cosas que ya hemos hecho Pues fácil, güey Hay que fijarnos En internet Donde venden las cosillas Y ya Nomás que hagan nuevo Y el sticker Se lo pegamos Sí Sí, fíjate Que sí No, sí, sí Buena idea Porque si no hallamos el metal Pues nomás el Vaino Pero si hace como dices No, se siente mejor Cuando sin el aire Pues claro Si alguien viene para abajo Donald, ¿cómo le vamos a hacer? Ah... Ah... No sé Vamos a llegar a donde llegue Y luego ya pensamos La segunda parte Hay pedacitos No, dijo Si alguien viene para abajo Digo, aquí no hay Como paz para que se haga un lado Sí, ha de haber Está muy reducido, ¿no? Sí, ha de haber Ah, pues como aquí Más o menos aquí Se haga mejor Pero sí, ahí había un letrero Que decía algo así Que lo que te me estás diciendo Y viene un letrero Que decía algo de... Vamos a alguien Que venga para abajo Aquí Entonces se revertían ellos O no revertían nosotros No, pues tiene que ser la persona Pues la mayoría Si somos cuatro Se tiene que esperar Él, me imagino Pero no te creas Aquí también está cabrón Con la nieve Porque te resbalas A la chingada Y así como así Hay mucha nieve Así No, este con nieve No conviene mucho No Ustedes creen que con nieve Convenga este o no O sea que haya mucha Yo creo que no Porque Este Si te llegas a estar resbalando Resbalando ¿Qué chingada vas a hacer? Mira, ponle pausa Voy a grabar de este lado Ahora les estamos dando Un ángulo Del lado del chofer Miren para allá Mira cómo está ahí Cañón para abajo Le di el teléfono A mi hijo Para grabar Porque De todos modos Aquí están muy alerta Haciendo el chofer Los accidentes así Así son En tonen segundos Por ir grabando No miras Y no se puede Cazar un accidente Bueno Ahí en uno de mis videos Ahí viene Lo que sí 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 Mira aquí Algo pasó aquí Dice Dat Siete Nueve Dieciocho Algo Algo pasó aquí ¿Qué chingada es? Bala Yo tengo un punto allá ¿Qué chingada es? 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 Yo para mí ¿Sabes qué? Se mira como que quiso subir A lo mejor de allá para abajo O algo No sé De allá para De abajo para arriba Güey Ok Estamos grabando aquí Agualdi primero Por si se llega a caer Que no se pierda esto Dale 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 Así como Alguien se tiene que caer Así como yo me caí Bueno Y estamos A mero arriba de la montaña A diez mil doscientos veintiséis pies de altura Es alto Es alto Vamos a ver A ver Cómo vamos por aquí Mucha gente escribe Sus nombres Iniciales En los árboles estos Que están a su orilla Bueno En el video no se enseña mucho Pero hemos encontrado Donde El más viejo Que alguien escribió Que hemos visto Decía El setenta yuna 1971 Yo me imagino Antes pues no Había obvio De así Como vehículos Más equipados Había jeeps Pero no sé Si limpiarían Un poco más O algo Quiere decir Que era más difícil Subir Me pone a pensar O sea que este trail Mínimo mínimo Tiene sus Más de cincuenta años O a lo mejor Hasta más Quién sabe Se imaginan Andar aquí De noche Está canijo Ya no sé Si voy bajando Voy subiendo No sé Voy subiendo Porque ahora está En dos Sube y baja Diez mil doscientos treinta Oh wow Look at that That mountain Is higher than These ones Oh sí Oh my god Allá hay otra montaña No se ve No se ve Pero está más alta Que esta O sea que Ha de estar frío Y mucha nieve Aquí se han subido A cortar los árboles Porque creo que Seguido se han decaer Oh sí De bastantes Mira Grandes De aquí salen Los lápiles Los lápices Me imagino El papel también El lápiz Toso Yo no sé Ni cómo veníamos Veníamos por allá abajo Ya ni sé Ni dónde veníamos Te está hablando Tu mamá Oh we have signal Here No I don't Un poquito I don't think it works for the life Maybe No No Yo no tengo nada No You don't work for that Oh look That's full of snow All that valley Look Ahí no pega el sol Ahí no pega el sol Mira Todo está No hay internet Van muy callados Este porque tiene antenita Así no No tiene ninguna barrita Tampoco ¿Se venís conm? No se mueve ¿Por qué te riesto? 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 Oh era una cruz Un ángel Ángela de Miller Ángela de Miller Little sister Se murió en el 2014 8 o 12 14 Cuando está la cruz aquí Es porque se murió alguien ahí O alrededor O Regularmente ponen una En el lugar donde se murió la persona Pero Pero a veces la gente quiere ponerlas donde quiera Sí Así que hay unos muchos árboles Vino a limpiar la máquina O alguien ¿Esto será un camino para pasar a otro pueblo? Quién sabe Vamos a averiguar ahorita Es que yo no miro nada de casa Se bañan ¿No? Oh Acá se viene Mira Mira el arbolote Miren el arbolote Que se cayó ¿Esto no escuchan? A ver ¿Qué volumen está subido? ¿Cascabeleados? Es lo único que escuchan Sí Le escuchamos Le escuchamos ¿Es que están muy callados? Sí Escucho cascabeleos Vamos disfrutando el paisaje Bueno Vamos a mostrar un poquito de nieve Sí Pero el paisaje lo disfrutan con los ojos No con la boca Me quedé mudo Te deja sin aliento Uff Está bonito Akira Es lo bueno